Vamos a empezar al doctor. Doc. ¿Fue el gato o fui yo? No sé, puede ser. Mi gato. Bueno, gracias Doc por volver. Entonces hablamos de estos alimentos que decías que alimentaban estos virus. Como por ejemplo el huevo. Este amigo mío, el Medical Medium, que la razón por lo que lo menciono y por lo que lo escucho es porque los resultados que él tiene con la gente a la que él le recomienda son increíbles. Y gran parte de su metodología es evitar los huevos. Todo el huevo. O sea, el huevo entero. Todo el huevo. Evitar los huevos porque eso es como torta de cumpleaños para los virus. Y en su cosmología, en su entendimiento, la mayoría de las enfermedades crónicas tienen en su base algún tipo de virus causándola, ¿no? Desde el cáncer, las enfermedades autoinmunes. Y él no es el primero que dice eso, ¿no? Siempre hubo movimientos de gente a través de la historia de gente que culpa a los virus de mucho más de lo que los culpamos en general hoy en día en la cultura moderna, de la medicina moderna, ¿no? Sí. Y la otra cosa que es un ejemplo en mi vida es mi padre, que es húngaro, desde chiquito, él decía que el ajo espanta a los malos espíritus. Él venía de Transilvania, de la tierra de Drácula. Y eso, en realidad, hoy en día sabemos científicamente que el ajo es uno de los mejores antibacterianos y antivirales del planeta, ¿no? Totalmente. Entonces, quizás los ancestros de mi padre le enseñaron que eran los malos espíritus, pero a eso se referían como virus y bacterias y parásitos y cosas así, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, ajo, cebolla, todos esos alimentos, ¿no? Que son buenos para, ¿qué más? Jengibre, jugo de apio. Hay muchos alimentos que son buenos para el virus directamente, para los virus, ¿no? Directamente o indirectamente. Porque si de alguna manera benefician al sistema inmune, entonces no importa si entran los virus, ¿no? Sabemos que más del 90% de la gente que se expone y se infecta con el virus del coronavirus no tiene problemas, no tiene ni síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su sistema inmune está en estado adecuado para poder controlar esa situación, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, lo más importante a entender es que, uno, que la pandemia de coronavirus no era que estaba todo genial y llegó el coronavirus. Era el revólver, estaba cargado, el coronavirus apretó el gatillo, ¿no? Exacto. ¿Y de qué estaba cargado? La pólvora es las enfermedades crónicas de la vida moderna. Que una manera útil de pensarlo es la vida moderna. La vida moderna es tóxica. La vida moderna es inflamatoria. La vida moderna es un insulto a la biología, de la que la biología se tiene que defender y adaptarse para sobrevivir. Parte de esa adaptación son lo que nosotros vemos hoy como las enfermedades crónicas. Pero, por ejemplo, yo soy cardiólogo. La enfermedad coronaria, que es el depósito de placas en las arterias, no es un problema de exceso de colesterol. Es un problema de daño microscópico a la pared arterial porque está el sistema inflamatorio prendido. Y eso en sí, si bien el sistema inflamatorio es un sistema del cuerpo, la naturaleza no lo diseñó para que sea sistémicamente prendido. Lo diseñó para que sea localmente prendido. Cuando se prende sistémicamente al tiempo, empieza a corroer. Y esa corrosión se expresa en muchos lugares. Y en un lugar clave es en las arterias del corazón, porque hay mucho flujo. En todas las arterias hay flujo de sangre. Y ese flujo causa cierta fricción. Y esa fricción a veces crea daños minúsculos. Pero la naturaleza diseñó que si el daño aparece, el insulto aparece, le deposita placa de colesterol. Pero en la naturaleza el insulto aparece y desaparece. Pero en nuestra vida el insulto es constante. Constante. Entonces, esa constancia genera una inflamación constante, un depósito de colesterol constante. Que eventualmente, ese depósito de colesterol, que originalmente es el mecanismo de defensa del cuerpo, se transforma en lo que nosotros le llamamos enfermedad. Y así con todas las enfermedades crónicas. comienzan como un mecanismo de defensa de la adaptación. ¿A qué? A la vida moderna. ¿A qué aspectos de la vida moderna? Más que nada a la toxicidad mental, emocional, espiritual y física. De la toxicidad física, ¿cuáles son las áreas? El aire que respiramos, el agua con la que nos duchamos, los cosméticos que nos aplicamos, los productos con los que hacemos nuestra vida más fácil, los materiales con los que construimos nuestras cajas en donde vivimos, pero más que nada los productos comestibles que comemos. Entonces, cuando uno piensa en la sanación, lo primero que tiene que pensar es ¿cómo le hago volver a mi fisiología, a mi cuerpo? ¿Cómo le hago ver a mis genes? O por lo menos, ¿cómo engaño a mis genes para pensar que volvieron a vivir al campo como nuestros ancestros? Hay que estar al aire libre, hay que estar al sol, hay que estar con amigos y reírse, hay que usar productos con los menos o sin químicos tóxicos posibles. Alimentación real, ¿no Doc? Bueno, yo estaba hablando de todo lo que es arquitectura, cosas de belleza, cosas de casa, ¿no? Y después está el tema de la comida. Y en el tema de la comida, pensá en lo siguiente, si vos fueras un animal viviendo en la naturaleza, como lo diseñó la naturaleza, no estarías comiendo... De paquete. De paquete, estarías comiendo lo que encontrás, ¿no? ¿Y qué encontrarías? O pollo, peces o carne, o algún animal, o frutas, verduras. Y si mantenés esas reglas en general, ya tenés el 60, 70% del camino ganado. Y en Estados Unidos tienen también esa dicotomía, ¿no? De las cadenas de comida rápida y también todo esto orgánico y tener conciencia de empezar a consumir productos orgánicos, verdes, granos... Acá en Estados Unidos, como en todos lados, hay un espectro muy grande, ¿no? Hay gente que no sabe nada y come porquerías todo el día, y hay gente que no toca un producto combustible, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y depende de qué estado, en qué ciudad, en qué barrio, las proporciones de las poblaciones cambian, ¿no? Yo vivo en un lugar que se llama Venice, en California, y acá hay mucha gente joven, mucha gente muy educada, muy educada en el tema de la salud, ¿no? La salud. Hay miles de restaurantes orgánicos y supermercados orgánicos, ¿no? Entonces acá es muy fácil, ¿no? Pero hay lugares en Estados Unidos donde la única cosa comestible que podés encontrar es en supermercados y es envasado, ¿entendés? Entonces hay de todo, pero más que nada hay que verlo como un problema de la concientización de la especie humana, ¿no? Global, sí. Global, ¿no? Porque uno de los síntomas de esta enfermedad a la que sufrimos, que es nuestra vida moderna, uno de los síntomas es la fiebre, o sea, el calentamiento global. Sí. Pero en la raíz de ese problema está la toxicidad del planeta. La más obvia es el dióxido de carbono con el que estamos matando la atmósfera, ¿no? Y todo, pero eso es solo una de las cosas. ¿Y cómo ves que toda esta información que le está llegando a la gente y la gente, digo la gente como todos nosotros, ¿no? La estamos incorporando, nos estamos dando cuenta que no tenemos que hacer lo que nos dicen las publicidades, sino ir probando, ¿no? Y hacer qué te hace sentido, qué comes y cómo te sentís. Bien lo explicas en estos libros. Bueno, el doctor tiene cuatro libros, ¿verdad? Doc. Por ahora. Cuatro libros. Por ahora. Y bien el próximo. Pero uno mejor que el otro, de verdad. Yo tengo tres, empecé con Clean, que creo que es el primero. Y el doc es así como lo está hablando ahora. O sea, te puede explicar cualquier cosa y suena tan simple. Y así lo dicen estos libros. Pero uno, leyendo estos libros, te das cuenta que es tan simple, tan sencillo. Es evitar todo esto, esta toxicidad que tenemos a nuestro alrededor. Poder limpiar nuestro cuerpo. Y cuando lo tenemos limpio, empezar a incorporar estos alimentos de la vida real, más la suplementación, que tanto se habla, ¿no? Y acá me están preguntando qué son los prebióticos, los prebióticos y demás suplementos y por qué hay que tomarlos. Y de esa manera, por lo menos yo empecé hace ya unos meses y el cambio es tremendo. Tremendo. Y no hice nada. O sea, no hice nada más que eso. Por supuesto, agregar actividad física, respirar, estar consciente de la respiración, que es vital también. A veces todo lo que me lleva a ayudar a alguien a sanarse es parar ciertas cosas, ¿no? Y una gran mayoría del tiempo, si paro, si la gente para, mis pacientes paran, las cosas con gluten, los productos lácteos, el azúcar, el café y el alcohol, tanta gente se mejora de tantas cosas que es como el secreto más fácil de encontrar, pero que lo tenemos debajo de nuestras narices, ¿no? A veces hay que simplemente parar ciertas cosas y el cuerpo se sana solo, ¿no? Y es muy simple. Y para alguna gente se pone un poco más complicado porque a veces hay que descubrir, por ejemplo, una de las cosas que es muy difícil de descubrir es si uno tiene ciertos parásitos o si uno tiene sobrecarga de ciertos metales pesados o a veces es un nutriente muy poco conocido, ¿no? Es un mineral raro, ¿no? El molibdeno. Anda a saber. Las amaldamas, por ejemplo, de los dientes, que muchos tenemos. ¿Qué hacemos con eso? Las amaldamas de los dientes, el problema es que ahora, no mucho, pero antes estaban hechas con plata y como la plata no era tan maleable y le ponían mercurio, entonces cuando uno tiene amaldamas y durante años mastica, 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 el mercurio se empieza como una roca, ¿no? Empieza a disolver y uno lo empieza a absorber y la gente con amalgamas que están preparadas con mercurio se beneficiarían de sacárselas, ¿no? ¿Y cómo sabe uno que tiene amalgamas con mercurio? ¿Hay forma de saberlo? Las amalgamas de plata, si te las pusieron, si tenés, mira, 20 años o ahora, ¿no? Si tenés 20 años o más viejo, hay una gran chance de que tengan mercurio. Estamos fritos todos. Estamos todos fritos. Y lo mejor es sacársela, o por lo menos sacarse una y estudiarla, ¿no? Claro, claro. Eso es algo que, bueno, la gente por ahí no sabe. Y sí, sí, pero si yo tomo sol, estoy a la de libre y no... Pero a veces tenemos tóxicos ya en el cuerpo de mucho tiempo. En mi caso yo tengo, por ejemplo, y decía, ¿no puedo haber sido esto también causante de esta enfermedad autoinmune? A veces las cosas no son tan fáciles de encontrar. Por ejemplo, tengo un par de pacientes que no se mejoraban, no se mejoraban. Hacíamos todo tipo de estudios, no se mejoraban. Finalmente, uno de ellos se tuvo que cambiar, se tuvo que ir de su casa porque estaban... Se le rompió algo y había que un caño, no sé, había que cambiar las cosas. Se fue un... Y cuando se fue, se fue por un mes y se mejoró por completo. Ah, era la casa. Cuando volvió a su casa, a los dos les pasaba lo mismo. Cuando volvieron a su casa se enfermaron de vuelta. Sí, hay casas que tienen malas energías. Ahí empezamos a estudiar la situación. Y descubrimos que todos los motores y la electrónica de la casa de uno de ellos estaba debajo de su... Donde dormían. Donde dormían, ¿no? Sí. Y el otro, adentro de las paredes del baño de su casa, había hongos. Había mold, se le dice en inglés. Sí. Mó. Sí, ese es el mó. Sí. Mó. Había mó. Y una vez eliminado el mó, se le fueron todos sus problemas. O sea que sí. Hay cosas que uno las tiene que o leer o ver a un practicante de la salud que haya encontrado ese problema antes. No, porque si uno no lo busca, uno no lo encuentra, ¿no? Un health coach, por ejemplo, ¿tiene esa capacidad de poder abordar todos esos temas? O sea, tanto el cuerpo, la mente, espíritu o el hogar. Depende de qué es health coach. Dame el teléfono, dejame hablar media hora y te cuento. Y me contá. Porque es terrible, o sea, es todo, ¿no? Como vos decís, estamos rodeados de tóxicos en todos lados. En lugares que los vemos y en lugares que no los vemos. Y no solo toxinas físicas, ¿no? Toxinas mentales, toxinas, las advertencias, los comerciales, la publicidad, ¿no? Eso es una toxina. Las noticias, la política, algunas relaciones, ¿no? Algunos amigos, algunos están casados con la toxicidad, ¿no? Sí. Sí. Así que, bueno, Doc, a ver, para ir cerrando, por ahí la gente que sepa que, como convocamos para hoy, hablando de este famoso virus, el COVID, como vivimos en un mundo viral y en un mundo bacteriano, entendiendo que esto va, pasa, va a pasar siempre, proponemos un cambio de conciencia, de mentalidad, ¿no? Entendiendo que uno es el dueño de su salud y que tiene que prestar atención a todo eso que le hace sentido y lo que no, dejarlo aparte. Mira, hoy estaba tratando de hablar sobre el sistema inmune y los diferentes sistemas del cuerpo, ¿no? Y entonces empecé a compararlo con un sonido, con la música, porque cuando los físicos cuánticos empezaron a estudiar los átomos, porque pensábamos antes que los átomos eran indivisibles, ¿no? Que la palabra átomo es lo que quiere decir, ¿no? Indivisible, que era el building block, lo más chiquito que uno podía encontrar, ¿no? Entonces después empezamos a romperlo en protones, neutrones, electrones, pero al final de romperlo y romperlo y romperlo no se encuentra nada. No hay, no hay substancia, no hay materia. Lo único que hay es una onda, o sea que es música, somos música, somos luz, somos luz o música, ¿no? Y si somos música, entonces nuestro cuerpo es como una sinfonía y los instrumentos son tus órganos y los músicos son tus células, ¿no? Pero es una sinfonía muy especial porque el compositor es la naturaleza, pero la composición se está haciendo al mismo tiempo de que se toca la música. Y el libreto, ¿no? Como se diga, las hojas musicales, ¿no? La composición se va escribiendo minuto a minuto en un interjuego, en una interacción entre el medio ambiente y tus genes. Entonces, nosotros, ¿qué podemos controlar? Más que nada el medio ambiente, ¿no? Porque si uno controla el medio ambiente, también está interfiriendo con sus genes. El medio ambiente es el que, en general, es el que causa que ciertos genes de enfermedades se activen, se expresen, ¿no? Y que, como dijimos anteriormente, en realidad no son enfermedades, son formas en las que el cuerpo está tratando de defenderse que simplemente nosotros no entendemos bien cómo va a ser la conexión, ¿no? Sí. Bueno, es tan amplio el tema que podemos hablar mil. Gracias, Doc. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muy importante para mí estar con vos este minuto y con toda mi gente. Te mando un beso enorme. Besos. Gracias, gracias. Gracias.